Como saben, para mí es todo un placer cada jueves, pues, encontrarme con todos ustedes. Mi nombre es Rosa Mejía y hoy voy a hablar de algo un poquito más personal, porque ustedes saben que a través de mis redes, arroba rosamejadeo, siempre me están haciendo preguntas, algunas preguntas, bueno, pues, para quizá darles alguna opinión que les ayude a tener algunas nuevas ideas de cómo enfrentar algunas situaciones que nos pasan en nuestras vidas. En el día de hoy, pues, elegí una pregunta que me hiciera una de mis seguidoras, una pregunta que le atormenta mucho, me hablaba sobre el perdón, pero ese perdón que deriva de ese rencor, de esa amargura que muchas veces se enquista en nuestros corazones, se instala en nuestras mentes y nos llena de pensamientos muy perturbadores, de un lenguaje intrusivo bastante nocivo y que nos ancla no solamente en el pasado o en cosas dolosas o tortuosas, sino que nos va amargando todos los días. En ese texto que ella me escribía, pues, me hablaba de una traición y quisiera hoy que me estás acompañando a través de este espacio, que ubiques en tu vida cuáles han sido esos momentos en los que te has sentido traicionado, porque a veces creemos que nuestros problemas son los más grandes y nos olvidamos que a nuestro alrededor a todos nos pasan situaciones. Hemos recibido traición probablemente de amigos, de nuestra pareja, de nuestros padres, de personas en los negocios, en nuestro trabajo, personas que creíamos que nos estimaban de alguna manera y que nos traicionan o nos dan esa estocada por la espalda inesperada. Pero también esa traición puede venir de sueños rotos, de ilusiones que ponemos en muchas cosas y de muchas situaciones que se nos dan a los seres humanos, porque la convivencia y el libre albedrío, pues, permite que esas cosas pasen. También la no evolución y esta involución en la que nos hemos enfrentado por tanto tiempo a degradar y a hacer proliferar esos antivalores. También esa amargura, esa raíz de amargura, pues, puede venir de quizás de nuestros padres, de nuestra niñez, haber recibido maltrato o también de algún trauma que hayamos, pues, recibido por alguna situación crítica que haya pasado en nuestras vidas. Es decir, que hay muchas formas de haber recibido esa raíz de amargura que nos llena, pues, de esas energías negativas. Hay quienes les es más fácil, pues, moverse y otros a los que les es muy difícil y esas ideas, esos sentimientos, esas emociones se radicalizan y se paralizan. Incluso se describe el rencor, el dolor como esa cantidad o esa dimensión emocional en la que emanamos energía negativa hacia otra persona a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cómo entonces, mi gran perdón, cuando para mí es tan difícil sanar, cuando está ese dolor y cuando algo pasa, esa llaga estocada y rebrota a borbotones, esa sensación de pesadez, cuando recuerdo ese momento difícil que hoy me hace sentir mal? Irónicamente, por ese principio de polaridad, el rencor, el odio, está muy del lado del amor. Y duele tanto porque normalmente es algo inesperado que viene de alguien con quien tengo cosas que compartir, con quien tengo vivencias que recordar. Y que en ese momento en el que me siento presa de esos sentimientos, pues, solamente puedo recordar las cosas negativas, ese momento de dolor. Incluso les comento que muchas veces he recibido en mis sesiones personas que duran años ancladas en esos sentimientos, en esa raíz de amargura y que les es muy difícil moverse. Independientemente de tratados, muchos libros, puedes incluso googlear ahora mismo cómo perdonar. Y vas a encontrar una serie de pasos que parecieran muy bonitos, sin embargo, aún haciéndolos puede ser muy difícil. Porque, amén, puedes reconocer el daño, puedes entender qué realmente es lo que te duele, cuál es la emoción que te mueve, cuál fue la tecla que tocó esa creencia que, lamentablemente, has hecho como tuya, que has recibido ese dolor, que has recibido esa palabra, ese decreto, esa profecía, como suelo decir. Incluso, señores, hay personas que guardan rencor a alguien que es tercero en su vida, porque hizo una profecía sobre esa persona, quizás en la adolescencia, quizás en la niñez, y de repente no lo puede ni ver. No puede ni ver y no sabe por qué no soporta esa pequeña doñita, esa doñita ahora que ya está envejecida. Y fue porque quizás en la niñez le dijo cosas sobre ella. O una tía, un familiar que vertió una información negativa, una creencia negativa sobre esa persona. Y debemos todos aprender a no juzgar y a saber que las palabras son decretos y hieren. Amén, todo eso lo podamos entender y puedas empezar a trabajar en ese duelo. Hoy te viene a traer una fórmula infalible para que puedas limpiar, liberarte de esa raíz de amargura que deja el rencor, el óvulo. Y es muy sencilla. Es una enseñanza que todos conocemos y la recibimos del Maestro Jesús. Cuando Jesús decía que pongamos la otra mejilla. Y dirán, oh, sí, es muy bonito tú decir eso de poner la otra mejilla cuando no esperabas esa traición de un ser querido o cuando no estás pasando por ello. Qué fácil, no soy Jesús, Jesús era el maestro más elevado y es muy difícil. Pues fíjate que quiero que meditemos hoy en lo que eso significa para que puedas liberarte de cualquier situación que hoy te pesa y que no te deja avanzar. Porque realmente el odio, el rencor no daña tanto a la otra persona, aunque sí, no podemos negar que a nivel energético sí lo hace, sino que te daña a ti. Y a la persona que está paralizando es a ti que en este momento me ves y que no has podido lidiar con esa amargura y que muy posiblemente esto te tenga estancado en muchas cosas de tu vida y estés paralizando toda la bendición, la abundancia, las buenas vibras, las buenas cosas que están en este planeta de manera infinita disponibles para ti. Quiero que meditemos en el tema de poner la otra mejilla. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Realmente significa perdonar. ¿Y cómo perdonaríamos luego de esa cachetada, luego de esa ofensa? Te voy a dar esta fórmula y no quiero que me creas, quiero que lo pongas en práctica en el día de hoy. La única forma de liberar toda esa energía de amor convertida en odio es tu poder visualizar la relación que ha sido lacerada en los momentos en que fue buena. Verte con esa persona que te hirió, con esa situación que te hirió, en los momentos en que existía el amor, en los momentos en que se emanaba la amistad, la buena vibra, el buen compartir, el buen entenderse, esa comunicación plena o esa complicidad. Si puedes hacer este ejercicio visualizándote en ese plano de amor, habrás liberado esa energía del rencor. No significa que haber puesto la otra mejilla de esta manera, tengas tú que emplear o desarrollar de nuevo esa relación. Simplemente se trata de liberarte tú, de sacar esa raíz de amargura y tu poder continuar. Muy importante cuando das el perdón es que no tienes por qué esperar que sea recibido. Lo importante es que tú te puedas sanar y el tiempo, que siempre digo el tiempo dirá, pues va con esa inteligencia infinita que tiene el universo a organizar esas cosas para ti. Ahora, es muy importante haber aprendido esa lección y entender que increíblemente, aunque el daño, el dolo haya sido de parte de la otra persona hacia ti, tú también eres responsable. Y es bueno que puedas ubicar esa responsabilidad si es que fuiste muy flexible, si no pusiste los límites y los controles, si no te has regalado el no, el saber decir hasta dónde, hasta cuándo. Y tu poder, pues con tu voz altiva, decir las cosas que en justicia te pertenecen y que quieres. Es posible que esos límites los hayas cedido y por eso hayas recibido esa estocada, esa apuñalada por la espalda. Puede ser también que digas, no, es que todo lo que di fue bueno, es que nunca esperé esto porque todo lo que di fue bien. Sé sincero y piensa, ¿cómo estuvieron tus pensamientos hacia esa persona? ¿Realmente en tus creencias entendías que esa persona era capaz de o alguna vez lo juzgaste o esperaste o decretaste? Recuerda que la fe, esa fe es pues la certeza de lo que no se ve de saber qué va a ocurrir. Y esa fe es tan poderosa que si también estás decretando cosas negativas, pues muy posiblemente también sucedan porque le pusiste fe a eso negativo. Entonces es posible que tú mismo hayas vertido algunos decretos sobre esa persona y simplemente eso se materializó en tu presente, se materializó en ese dolo que se cometió contra ti. Entonces es bueno saber que aunque estás dando ese perdón a esa persona, realmente te lo estás dando a ti. Y que es momento de que aprendas la lección para que no se repita. Poner la otra mejilla no es más que dar ese momento de realidad a esa relación que en su momento fue hermosa, en su momento hubo confianza, en su momento se creía y entonces tu poder liberar. Eso es poner la otra mejilla. No necesariamente ponerte de frente a recibir el golpe nueva vez porque entonces no habrás aprendido la lección y te encontrarás de frente nueva vez con ese verdugo que está en tu vida ahí para que lo domines, para que crezcas y para que puedas trascender. Así que hoy es un gran día para que tú dediques un tiempo a liberarte. Vienen unos tiempos muy importantes donde justamente el Maestro Jesús ha de renacer en cada corazón y donde empezamos a hacer una retrospectiva de todo lo que ha pasado en este año y empezamos a considerar cuáles serán las cosas positivas que tendremos el año que viene. Así que es muy importante que empieces a liberarte, a quitarte esa mochila, a poder hacer espacio en tu corazón y en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tus pensamientos para que pueda llegar a ti todo lo que te mereces porque créeme, este es un mundo de infinitas posibilidades, un mundo donde la verdad que es buena y pura a ti te pertenece. Así que todo el amor, todas las cosas buenas que Dios ha creado para ti son tuyas y hoy puedes recibirlas. Así que si quieres saber más de esto o hacerme otra pregunta que quisieras que te responda, pues puedes hacerlo a través de arroba rosa mejilla de hoy en mis redes sociales y ahí estaré bueno para ayudarlos a todos siempre. Este es un espacio, como saben, de transformación y crecimiento personal para todos. Nos reencontramos el próximo jueves. No se muevan porque tras la pausa tenemos mucho más contenido.